Hola mis niños, aquí les habla Miss Gilda y hoy vengo a leer para ustedes una hermosa historia que se llama Te Amo Abuela. Te Amo Abuela fue escrita por Gillian Harker y Christina Stephenson. Me acompaña. Esta era una vez un pequeño oso y su abuela estaban desayunando en el bosque. Abuela, preguntó pequeño oso, ¿por qué yo tengo una gran nariz? Para ayudarte a encontrar comida, le dijo la abuela. Pero si yo veo a mi alrededor, yo puedo encontrar estas cerezas, dijo pequeño oso. ¡Ah! La comida no siempre es fácil de ver, le dijo la abuela. Entonces la abuela llevó al pequeño oso hasta orillas del río. ¿Puedes ver algo para comer? Dijo la abuela. Pequeño oso sacudió su cabeza. ¿Puedes oler algo? Preguntó de nuevo la abuela. ¡Comida! Respondió pequeño oso. Entonces usa tu nariz para encontrarla, dijo la abuela. Pequeño oso siguió su nariz hasta unas rocas que estaban a orillas del río. Pequeño oso siguió su nariz hasta unas rocas que estaban desayunando, Un pez. Pequeño oso encontró un pez. ¡Yumi! ¡Cena! Dijo la abuela. ¡Buen trabajo, pequeño oso! ¡Te amo, abuela! Susurró pequeño oso en su oído. Abuela, preguntó pequeño oso de repente, ¿por qué yo tengo unas afiladas garras para ayudarte a encontrar comida? Ella respondió, ¿pero me dijiste que tengo mi nariz para esto? Dijo pequeño oso sorprendido. ¡Ah! Algunas veces tu nariz te lleva a encontrar la comida, pero tú aún tienes que trabajar para conseguirla. Entonces, la abuela llevó al pequeño oso hacia la madera. ¡Olfatea el aire! Ella recordaba al pequeño oso. Pequeño oso empezó a seguir su nariz y él se detuvo frente a un árbol caído. Yo puedo oler comida, decía pequeño oso. Yo aún no puedo verla, pero yo sé que está aquí. Tú necesitarás tus garras, dijo la abuela. Entonces, pequeño oso clavó sus afiladas garras en el tronco. Él rompió una pequeña pieza. ¡Hormigas! Pequeño oso encontró hormigas. ¡Delicioso! decía pequeño oso. ¡Almuerzo! Dijo la abuela. ¡Buen trabajo, pequeño oso! ¡Te amo, abuela! Gritaba pequeño oso. ¡Feliz! Abuela, preguntó pequeño oso de repente. ¿Por qué yo tengo una larga lengua? Para ayudarte a encontrar comida, dijo una vez más la abuela. Pero tú me dijiste que yo tengo mi nariz y mis garras para eso. Dijo pequeño oso sorprendido, algunas veces la mejor comida es difícil de alcanzar, le dijo la abuela al pequeño oso. Entonces, la abuela llevó al pequeño oso hasta un claro. ¡Huele el aire! Dijo la abuela. Pequeño oso olfateó fuerte alzando su nariz. ¡Ah! ¡Comida! Él dijo a la abuela. Un enorme nido de abejas colgaba de una rama sobre su cabeza. ¡Guau, pequeño oso! Pequeño oso decía, yo sé que puedo hacerlo. Él sonreía, mírame, abuela. Él la llamaba. Él clavó sus afiladas garras en el nido. La bajó y la abrió. Abrió el nido. ¡Miel! Él sonreía. Pequeño oso encontró miel dentro del nido. Sonreía. La abuela decía, ¡súper! Pero pequeño oso no podía alcanzar la comida aún con sus grandes garras. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer, pequeño oso? ¿Qué vas a hacer ahora, pequeño oso? Le decía. Le preguntaba la abuela. ¡Usaré mi larga lengua! Decía pequeño oso. Y es justo lo que él hizo. ¡Brillante! Dijo la abuela. Entonces, seguían conversando y decía. ¿Cómo sabes tantas cosas, abuela? Preguntó pequeño oso de repente. Es fácil. Sonrió la abuela. Cuando yo era pequeña, yo era curiosa. Así como tú. Tú ahora preguntas muchas cosas. Tú pronto sabrás muchas cosas también. Y ella le dio un fuerte abrazo al pequeño oso. ¿Tú sabes que te amo, abuela? Preguntó el pequeño oso. Lo sé, dijo la abuela. Ella acarició su pregostosa cabeza. ¿Y tú sabes que te amo también? Ella le dijo al pequeño oso. Y así fueron a descansar en la noche. Te amo, abuela. Así termina esta hermosa historia. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme. ¡Besos!